Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de Nueva Cuenta. Este es un noticiario El Portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo, como todos los días, ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy, viernes 21 de julio, y comenzamos con que el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares, solicitará a la Procuraduría General de la República testificar en el caso que se sigue a Javier Duarte, quien se encuentra preso en el reclusorio norte. Aportaré las pruebas que tengo en mi poder, advirtió el mandatario veracruzano en conferencia de prensa, además de precisar que demostrará que al Estado lo gobernaron una banda de delincuentes organizados. Hoy anuncio que solicitaré a la Procuraduría General de la República que me llame a declarar como testigo y aportaré las pruebas que tengo en mi poder para acreditar que efectivamente lo que hubo en Veracruz no fue un gobierno, sino una banda de delincuentes organizados. Tuve el cuidado de filmar todas las conversaciones con los cómplices de Duarte. De las mismas se desprenden elementos probatorios que de manera indubitable permitirán acreditar que hubo un acuerdo para robar los recursos de los veracruzanos. Los videos que aportaré son prueba lícita porque yo los grabé y yo los aportaré. Aquí están en este disco duro que en su momento entregaré a la Procuraduría General de la República como prueba indubitable, como prueba lícita. El alcalde electo de Zongolica, Juan Carlos Mesua Campos, comentó que serán más enérgicos con las autoridades sanitarias para exigir que la población reciba la atención que merece. Y es que lamentó que ante la falta de un fármaco para revertir el veneno de una serpiente, una mujer muriera. El pasado jueves el Congreso del Estado aprobó por unanimidad otorgar a la Universidad Veracruzana su autonomía presupuestaria. Es así que en su segunda vuelta se determinó reformar el artículo 10 de la Constitución de Veracruz. La diputada local por el PAN, María Josefina Gamboa Torales, responsabilizó al comunicador Marcos Miranda por los rumores sobre su salida del Grupo Legislativo de Acción Nacional en la legislatura local y explicó que no habrá de abandonar las filas del partido que la llevó a la curul. La tarde del pasado jueves se registró un pequeño socavón en la avenida Ignacio Zaragoza, casi esquina Francisco Canán, en el Centro Histórico de Veracruz. En el socavón cayó una unidad del transporte público de la línea Boca del Río, marcada con el número 2038, sin que se registraran daños mayores, solo lento tráfico vía. El alcalde Américo Zúñiga Martínez sostuvo una reunión de trabajo en la sala de expresidentes con el señor Juan Montoya, representante de los habitantes de la colonia Ignacio Zaragoza, para dar seguimiento a la solicitud de electrificación de la avenida principal de esta colonia. Cerca de un 18% se han incrementado los accidentes vehiculares durante los últimos meses, informó el presidente del Patronato de la Cruz Roja, Delegación Veracruz, Osvaldo Ficachi Figueroa. Señaló que se debe a factores como la falta de educación vial de la población, dado que cometen diversas infracciones y el aumento de la población que circula en las calles. Será en agosto cuando inicia el proceso para seleccionar a los más de mil maestros de inglés con los que arrancarán las clases de este idioma en las escuelas normales, anunció el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. Ya les hemos llegado al final de este noticiario y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestra página, el portal .mx y el portal de Renatita y Fatilú. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook y también estamos en Twitter. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero el lunes con más información aquí en el portal.